¿Qué es una canasta de consumo de este conjunto de bienes y servicios adquiridos por un consumidor representativo de la economía? ¿Qué es eso? Según el INEI, nuestra canasta de base de consumo se hace midiendo este bienes y servicios que consume y adquiere un consumidor representativo de Lima de Metropolitana. Entonces, en base a eso es todo lo que va en el consumo de esta persona. ¿Qué son? Alimentos, bebidas, vestido, calzado, alquiler, vivienda, mantenimiento de vivienda. Miren, hasta ahí es primario, pero incluye, como les dije, la canasta de base de consumo es un indicador internacional. Entonces, está considerando otros elementos que no son primarios para nosotros, pero para otros países sí, como lo es la salud, la educación y el esparcimiento. Entonces, ahí ustedes pueden ver que en la canasta básica de consumos, el INEI dice que sumando todo, esto es lo mínimo que debe tener una persona para poder vivir él y su familia. Entonces, la canasta de consumo mide que tenga todos estos elementos. Si tiene todos estos elementos es que puedo medir el tema de tu pobreza a través de ese indicador. ¿Por qué? Porque la pobreza lo que mide es si llegas a cubrir tus necesidades básicas y hasta ahora con todos estos elementos sí tiene básicas y algunas secundarias como salud, esparcimiento de educación. Entonces, ahí mide el grado de pobreza o no. Ahora, profesor, ¿qué es el índice de precios? El índice de precios es la medida de los precios del bien y servicio en una canasta. Lo que pasa es que ya vimos que la canasta es los elementos que tiene que tener una familia para poder vivir. Esa es la canasta de consumo para él y su familia. Pero el problema es que esos son los bienes. Ahora, el índice de precios es sumo los precios de todos esos bienes y ese es el índice de precios consumidor. La medida de los precios de bienes y servicios de una canasta de consumo comparadas con un consumidor típico. Esto se calcula en base al conjunto de productos determinados por la Autoridad Estadística del Perú, el INEI en este caso. El índice de precios simplemente es todos los elementos que tiene la canasta de base de consumo, lo sumo y lo divide entre el número de elementos. Entonces, ese índice de precios consumidor es un elemento importante a la hora de ver el consumo. El nivel agregado de los precios. ¿Qué es el nivel agregado de los precios? Acá dice el concepto que utiliza la macroeconomía para distinguir las medidas ponderadas de los precios de una canasta de consumo formado por un clon. Perdón. Nivel agregado de precios. Simplemente es. Esa canasta básica de consumo. ¿Cuánto representa en tu presupuesto familiar de consumidor? Entonces, el incremento del nivel agregado de precios es igual al aumento de precios. Es decir, el equivalente al índice del precio del consumidor. Miren esta relación, chicos. La canasta básica de consumo, haciendo un resumen. Son todos los elementos que tiene que tener una familia para poder vivir tranquilo. O sea, un trabajador y su familia. Entonces, en una familia, tiene que tener su canasta de básica de consumo que son alimentos, bebidas, vestido, calzado, vivienda. Acá pone mantenimiento de vivienda porque recuerden que el mantenimiento de vivienda, todo el mundo lo da por sentado. Y eso no es real. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de vivienda no es parte del alquiler ni nada de eso. Es barrer, comprar otra escoba, comprar un aspirador, comprar ayudín, etc. Y nadie lo pone dentro de estos gastos. Ahora, aparte del mantenimiento de vivienda, está la salud, esparcimiento y la educación. Entonces, todos estos elementos son los que deben tener una canasta para que pueda vivir una familia. Es decir, una familia con esto debería vivir sin problema. Pero hay una cosa. Todos estos productos que están en la canasta, tengo que averiguar su precio, sumarlo y dividirlo entre el número de productos y tendré el índice de precio del consumidor. Una vez que tengo el índice de precio del consumidor, hay que entender que el nivel agregado es esa canasta básica de consumo, cuánto representa en tus ingresos totales. Es decir, tengo que saber cuánto va a ser en mi presupuesto. 10%, 20%, 30%? Yo recomiendo que no pase de un nivel agregado de precios decente. Yo creo que puede ser que la canasta básica de consumo represente un máximo, un 40% de tus ingresos. Un poco para mostrarles. La canasta es donde se ponen todos los alimentos que necesita un consumidor, una persona para vivir en un determinado lugar. Y ahí está, no solamente hablo de canasta física, ahí está, alimento, bebidas, salud. Y el índice de precios es el precio de todos los elementos. Y el nivel agregado de precios es de mi presupuesto, del total de mi presupuesto. ¿Cuánto es la canasta básica? ¿Cuánto representa? Ese es el nivel agregado de precios. Consumo y población, ley de Malthus. El inglés Thomas Malthus lo que dice es y sostiene que mientras la población crece de forma geométrica, los medios de subsidencia lo hacen de manera aritmética. Un punto para que tengan en cuenta. No digo que sea necesariamente así. Pero, por ejemplo, la población dice que crece a este ritmo. Más dos, más tres. En cambio, los medios de subsistencia crecen de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? La población crece de manera, simplemente, de manera geométrica, mientras que los medios de aritmética. ¿Qué quiere decir? Que la población sigue creciendo, pero los medios no lo hacen. Y si los medios lo hacen, estos medios de subsistencia van a ir desapareciendo. Y el problema es la miseria, desnutrición y ocupación. Ahora, lo que Malthus es, es un visionario. Sí, estamos viviendo esas épocas donde la población crece y ya no hay espacio para nadie más. Chicos, me preocupa su futuro de ustedes. ¿Por qué? Porque yo ya tengo casa. El problema va a ser ustedes. ¿Dónde van a vivir? Todo Lima está ocupado. Malthus, como les decía, y lo que sostuvo, mientras les estoy poniendo acá la población, así crece. Uno, más dos, más tres, más cuatro. Mientras los medios de subsistencia crecen uno al cuadrado, dos al cuadrado, tres al cubo y así va creciendo. Lo que pasa es lo siguiente, chicos. Ven la diferencia. Si suman, acá va a ser seis y acá va a ser un número mucho mayor. El problema es que nosotros seguimos poblando el planeta y no aparecen nuevos medios de subsistencia, sino vamos consumiendo los que ya existen y hay menos. Y era un momento que la hambruna nos llegue. Esto suena apocalíptico, suena como una película, pues, del fin del mundo, pero realmente si seguimos creciendo en población y los medios no crecen en la misma dimensión, va a haber problemas. Eso es lo que sostiene Malthus. Profesor, ¿y cómo esa ley de Malthus puede ser simplemente cambiar? El problema es que debemos generar más impulso en los medios de subsistencia. Debemos generar más productos para consumir la población, como más alimento, ya, sin depredar. Porque si depredamos hay menos medios de subsistencia. Y hay que tener cuidado también en el control de la población. No podemos seguir creciendo. No hay sitio para todos. Disculpen, pero no hay sitio para todos. Y eso también es una observación económica. Ahora, la función consumo dice que esta relación es la relación que establece entre el nivel de consumo y el nivel de ingreso. Entiendan una cosa. A mayor consumo es porque el ingreso ha aumentado. A menor consumo es porque el ingreso ha disminuido. Ingreso disponible, obviamente. La función de consumo dice, el consumo está en función, o relación funcional, o sea, depende del ingreso disponible actual. Tienen que tener en cuenta algo. Hay una relación entre lo que es el consumo ahorro-inversión. El consumo tiene relación directa al ingreso. Ingreso, así como dice acá. Si mi consumo, o mi ahorro, o mi inversión, estos tres dependerán de mi ingreso. ¿Por qué, profesor? Porque si yo no tengo dinero, yo no puedo consumir más. Ustedes, en su casa, sus consumos aumentan siempre que tengan más dinero. ¿Saben cuándo va a aumentar su consumo? Si en su casa, sus padres están en planilla y van a recibir gratis. Al tener más gratis, van a comprar más cosas. Son los meses donde se compran más. En julio y en diciembre, porque los ingresos aumentan. Yo ahorraré más si me llega más plata. ¿Cuándo ahorraba más? Cuando era pequeño. Cuando venían mis tíos y me daban una propina extra. Entonces, cuando hay más ingresos, yo ahorro más. ¿Cuándo invierte alguien? Cuando tiene más dinero. Si yo tuviera el doble de dinero, una parte lo usaría para invertir. Entonces, la inversión, el ahorro y el consumo dependerán del ingreso. No importa si me dan mejores tasas de crédito. No importa si me ofrecen más propaganda, más publicidad, mejores ofertas. Aún si me den eso, no me va a alcanzar. Tenga en cuenta, aún si, por ejemplo, en el caso de consumo, yo quisiera consumir más. De verdad, me gustaría de repente irme de vacaciones, comprarme un carro nuevo, comprarme ropa nueva. Eso solo se podrá dar si tengo mayores ingresos. No hay otra forma. Igual, yo ahorraré. A mí me gustaría ahorrar, pues, igual que usted. Me gustaría ahorrar, este, de repente, no 50 soles, sino 100 soles, o de repente 1000 soles. Imagínense, si pudiera ahorrar mensual 1000 soles, significa que en un año podría irme de viaje a cualquier sitio con toda mi familia. Pero, con los ingresos actuales y mis ingresos actuales eso no es posible. Solo será posible si mi ingreso aumenta. No hay otra forma. Y yo invertiré. Por ejemplo, han visto esa publicidad de comprar terrenos en Miami, en Orlando, 25 mil dólares. 1000 metros. Esas ofertas son buenas. Y a mí me gustaría comprar 25 mil. Acá no vas a encontrar ningún terreno, 25 mil. Y todavía en Miami. Pero eso solamente podrás hacerlo si tienes mayor ingresos. Si todos tus ingresos ya están repartidos en tus gastos para poder hacer algo, algo extra, como consumir más, ahorrar más, o invertir más, solo dependerá de que tus ingresos aumenten. Por eso, ahora, como estamos viendo la función de consumo, tiene una relación directa. El consumo tiene una relación directa con el ingreso. Por eso dice, la relación que se establece entre el nivel de consumo y el nivel de ingreso disponible actual es totalmente directa. Cuando hablamos del ingreso disponible después de impuestos, obviamente, porque el impuesto recuerda que no es tuyo. Estamos hablando del ingreso que tú tienes. Ahora, cuanto más alto es el ingreso de una persona, su nivel de consumo también es mayor. ¿Por qué? Tiene una relación directa, relación directa. A mayor consumo, mayor ingreso disponible. Y si tengo menor ingreso disponible, también es menor el consumo. ¿Ya? Es directa, como les digo. Ahora, hablemos de la ley de Engels. Se refiere a la elasticidad ingreso a la demanda. Elasticidad ingreso a la demanda. ¿Qué es la relación entre el ingreso y el gasto de consumo? Lo planteó Engels en el siglo XIX, como dice acá, pero veamos de qué trata. Dice, primero, gastos porcentuales dedicados a la alimentación son más elevados proporcionalmente a medida que los ingresos son más reducidos. ¿Ya? Mientras mayores son los ingresos del individuo o de una familia, menor es el porcentaje que gasta en alimentación. El porcentaje de gasto investido, alquiler, casa, luz, combustible o transporte público con relación al ingreso total permanece inalterable. Y a medida que aumenta el ingreso, aumenta el porcentaje de gasto dedicado a la educación. ¿Cómo es esto? Un poco mencionarles, pero veamos acá en la fórmula y para explicarlo bien en su simplificación. La primera ley de Engels lo que dice, ¿ya? menor es tu ingreso, mayor es el porcentaje de gasto en qué? Alimentos. Esta es una necesidad primaria. La primera necesidad primaria. La más básica. La primera necesidad primaria. La más básica. Para la primera y la segunda. Para la tercera, acá te dice que acá están las necesidades primarias más solamente las otras necesidades primarias. Estas son las otras necesidades primarias excepto alimento. Y acá están las necesidades secundarias más algunas necesidades terciarias o suntuarias. Entonces, acá podemos ver una cosa. Para explicar la primera ley de Engels te dice a menor ingreso mayor porcentaje en gasto. Digamos que mi ingreso es mil soles y yo gasto en comida 500 soles que es lo mínimo que yo debo gastar para alimentarme. Entonces significa que estoy utilizando en alimentos mi porcentaje en gasto de alimentos es 50%. Pero ahora ya no gano ya no gano este mil yo gano y sigo consumiendo 500. Entonces estamos hablando que acá más o menos sigo consumiendo 500. Estamos hablando que más o menos aproximadamente 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 70% ha aumentado mi consumo en gasto y mientras menos vaya ganando mi gasto en alimentos el porcentaje de lo que representa frente a mis ingresos aumenta. ¿Por qué? Porque los alimentos puedo ajustar un poco por ahí pero supuestamente me estoy utilizando en gastos de alimentos la mayor parte la mayor parte de mis ingresos y si yo gano más yo no yo este puedo ajustar mis otros gastos pero alimentos lo que último va justo y llegará un momento que no puedo llegar a un monto mínimo que no puedo bajar entonces mi porcentaje va a aumentar en lo que es alimentos esta primera necesidad primaria en cambio frente a esto también tiene una relación donde el a mayor ingreso es menor mi porcentaje en gasto si se dan cuenta si yo ya no gano mil si no gano dos mil y sigo gastando quinientos en alimento significa que estoy utilizando el veinticinco por ciento en alimento y si yo gano cuatro mil y sigo aumentando pero si yo gano más no voy a gastar quinientos ya digamos que aumentas a 525 por ciento si ahora aumentamos a cuatro mil y sigo pensando en quinientos de cuánto estamos hablando cuánto representa quinientos de mis cuatro mil ya no es veinticinco por ciento diez por ciento más o menos un quince por ciento y si aumenta cinco mil diez por ciento yo sé que va a aumentar el consumo pero quiero que entiendan va aumentando pero el porcentaje en lo que es alimento va a ir disminuyendo estamos poniendo que vamos a gastar lo mismo en comida y eso sabemos que no es cierto aún si fuera mil ya aún si fuera mil estaríamos en un porcentaje no si fuera mil estaríamos hablando si acá si aumentara mil miren si aumentara mil cinco mil es mi cien por ciento mil cuánto es cinco mil es mi cien por ciento mil cuánto es hacen una regla de tres simple cinco mil es mi cien por ciento mil cuánto es mi porcentaje para que haya los porcentajes directamente y de manera exacta veinte por ciento profesor veinte por ciento sí pues muchachos pero acá tienen que sacarle de ese cuenta que es poco el porcentaje ya irá subiendo irá subiendo pero el porcentaje de todas maneras va a ir en disminución en el porcentaje de gasto mientras yo mientras yo gane menos ya mientras yo gane menos lo que lo que pasa es que yo voy a proteger ese dinero que que yo gasto en alimento porque es mi necesidad más básica entonces lo protegeré y de de mi poco dinero mi ingreso va a representar un porcentaje mayor en el gasto de alimento porque eso es lo que voy a proteger y ajustaré todo lo demás hasta el último pero cuando yo gane más el porcentaje en gasto será menor porque crece 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 y no es que yo tenga más hambre o consuma más en alimento porque tengo más dinero no lo que va a pasar es que en cantidades si antes comía por ejemplo un plato de arroz con chafainita que es barato seguirá siendo de repente la misma cantidad pero ahora ya no como chafainita sino como bistec en la cantidad la cantidad será la misma el precio de los elementos puede subir pero aún así yo no no pasaré el consumo de alimento no crecerá sino el porcentaje va a ir en disminución propio de esta relación que hay inversa a menor ingreso mayor porcentaje en gasto a mayor ingreso menor porcentaje en gasto y todas estas dos tienen que ver con lo que es la necesidad primaria la tercera la tercera ley te dice a menor ingreso ya se mantiene el porcentaje en gasto de las otras necesidades primarias vestido, alquiler, luz, combustible ¿por qué? porque sea mayor o menor aumente o disminuye mi ingreso después que yo separé mi dinero en comida el resto del porcentaje lo destinaré a vestido, alquiler, luz y combustible lo otro primario es decir si acá cuando mi ingreso era en mil y mi gasto 500 en alimento gasto de alimento el 50% significa que el otro 50% se va a ir a qué? a vestido, alquiler, luz y combustible entonces el resto en lo que es bajo el ingreso todo lo demás se fue en lo que es vestido, alquiler, luz y combustible lo otro primario cuando subió mis ingresos el resto que me queda también lo distribuiré entre vestido, alquiler, luz y combustible eso es lo que voy a ajustar si yo gano poco bueno, alquilo un cuarto compro ropa barata en Gamarra solamente luz y agua pero si aumento mis ingresos aumentan ese porcentaje seguiré usando dinero para alquiler ya viviré en un lugar mejor servicios luz, agua y tal vez algunos servicios como cable y celular la ropa no lo compraré de repente en Gamarra lo compraré en un lugar mejor pero el porcentaje en lo que gasto en lo otro necesidades primarias será igual ahora en lo que es la cuarta ley dice a mayor ingreso mayor gasto en necesidades secundarias y terciarias si si tus ingresos aumentan recuerda que vas a gastar más vas a gastar más en necesidades secundarias y necesidades terciarias porque aumenta tu gasto en esto tienes más dinero si aumentas tus ingresos chao universidad nacional o la universidad particular si aumentas tus ingresos ya no te atiendes en posta médica ni en hospital te atiendes en una clínica si tienes más ingresos ahorrarás más que un solo dos soles si tienes más ingresos chao platillos de allinomén vasos de coca cola o la vajilla importada si tienes más dinero viajarás ya no irás Lima mala Lima sino te irás Lima Cusco Lima Lima Miami Lima etc automáticamente tienes dinero para gastar más en estas necesidades secundarias y terciarias fills mil m m m Gracias.